La Fiscalía General de la Nación busca implementar estrategias tecnológicas que estén a la mano de las personas víctimas de cualquier delito en el territorio nacional. El aplicativo podemos ingresar por las páginas institucionales tanto de Fiscalía General de la Nación como de Policía Nacional y encuentran el link, el vínculo donde a través de él pueden ingresar paso a paso la información que el aplicativo les pide y de igual manera en sus teléfonos celulares o en cualquier computador personal pueden bajar la aplicación. La aplicación está disponible en materia gratuita en las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos y es muy didáctico. A través del aplicativo pueden cargar documentos de cualquier tipo, de Word, Excel, PDF, etc. Pueden cargar audios, videos, es decir, su denuncia queda de una vez acompañada con elementos materiales probatorios que el fiscal de una vez puede entrar a valorar una vez la reciba. A pesar de que toda la comunidad no tiene fácil acceso a las herramientas tecnológicas, se tiene una línea telefónica para realizar las denuncias. Pero para eso hay unos centros de contacto, hay unas líneas institucionales y por lo menos contamos con una línea gratuita nacional, un 018919748 y de cualquier celular, así sea que no sea un celular inteligente, puede marcar el 122. Con una gran ventaja, allí pueden hacer otras cositas que de pronto en la aplicación no pueden. Además por las líneas puedes denunciar hechos de corrupción y hacer denuncias anónimas, es muy importante. Consultar la información de tu proceso penal, también lo puedes hacer a través de las líneas. Por lo tanto, se espera que la comunidad o cañera tenga mayor acceso a estas herramientas para realizar la respectiva denuncia ante cualquier caso del que sean víctimas.